Buenas, bienvenidos a otro vídeo más de AviarioTV, el canal de YouTube de AviarioAndrés. Y hoy vamos a hablar no de una consulta en concreto, sino de una duda que tienen muchos creadores y que nos escriben acerca de si se puede o no cruzar canarios mosaicos de línea macho con canarios mosaicos de línea hembra. La respuesta es rotunda, no, nunca crucéis canarios línea macho con línea hembra. Considerarlos como si fueran variedades completamente diferentes, como si fuera un canario verde y un canario fit fancy. En la vida se os ocurriría cruzar estos pájaros para obtener pájaros competitivos, porque os saldrá un pájaro intermedio que no valdrá para nada. Pues con los canarios mosaicos igual, nunca crucéis línea macho con línea hembra. ¿Dónde viene el error? El error viene de la ley de la compensación. La ley de la compensación es una de las primeras ideas genéticas que empezamos a desarrollar cuando criamos canarios. Una ley fundamental, que quiere decir que si yo tengo un macho con mucha pluma, busco una hembra con menos. Si yo tengo una hembra muy grande, busco un macho más pequeño. De tal modo que los miembros de la pareja se compensen para obtener un pájaro intermedio de más o menos mejor calidad. Esta ley es fundamental, pero solo funciona dentro de la raza o dentro de la gama. No funciona cruzando gamas. Es decir, si yo creo canario bronce, yo puedo trabajar la ley de la compensación y debo trabajar la ley de la compensación. Pero si yo cruzo un canario bronce con un rizado de París, por ejemplo, aquí no hay ley de la compensación que valga. ¿Vale? Por tanto, la ley de la compensación dentro de la gama. Y ya os digo, considerar el mosaico línea macho como una gama diferente al mosaico de línea hembra. Por tanto, si yo tengo línea macho, puedo hacer compensación entre las parejas. Y si tengo línea hembra, puedo hacer compensación entre las parejas. Pero no cruzando las dos gamas. ¿Vale? ¿Qué descendencia saldría? Muchos criadores, bueno, pues han cruzado estas dos líneas porque saldría un pájaro intermedio que más o menos puede ser apto para concurso. ¿Vale? Pero esto no es del todo cierto. O sea, la descendencia no es que salga un pájaro intermedio exacto, sino que la descendencia lo que sale es pájaros muy dispares. Por tanto, de un cruce entre un línea macho y línea hembra, generación tras generación podemos sacar de todo. Pueden salir de ahí hembras que cumplan el estándar, es decir, hembras muy en línea hembra, machos muy en línea macho, pájaros más intermedio, y así no se puede seleccionar. Porque si yo tengo una pareja buena y saco 10 pájaros buenos, sí que puedo ir evolucionando y seleccionando. Pero si una pareja es capaz de darme lo mejor y lo peor, la selección se complica. Por tanto, no penséis que cruzando un macho línea macho o una hembra línea macho con un pájaro línea hembra va a salir un pájaro intermedio bueno, sino que lo que va a salir es una descendencia muy dispares. No vais a controlar la descendencia y por tanto vais a sacar pájaros de todo tipo. Así que, fundamental tenerlo claro, nunca no crucéis mosaicos línea macho con mosaicos línea hembra. Consideradlo como gamas aparte. Y bueno, con esto terminamos el vídeo. Este vídeo ha sido un poquito más rápido. Como digo, esto es una idea fundamental. En más vídeos seguiremos hablando de estos temas y de otros muchos. Un saludo.